Antes de conocerte, todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío, es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte, con tu cariño y tu ternura, mi vida cambió Y llegaste tú, como primavera, en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste, te enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte, que sólo tuyo, que sólo tuyo es mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Y llegaste tú, como primavera, en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que sólo tuyo, que sólo tuyo es mi corazón. Y llegaste tú.